¡Hola a todos amigos! ¡Wassup! ¡Wassup! El día de hoy estamos en este... ¡Oh, espera! ¿Qué? Oh, no, Jaun, sigo con esta cara Sigo con la cara de Potaxi ¡No! ¡Ahora soy Potaxi! Oye, algo, una pregunta ¿Qué quieres saber, bro? ¿Acaso te gusta mi cara sexy? ¿Cómo tienes una bolita en tu nombre? ¡Ay, no! Ya se dio cuenta de esto. ¡No! ¡Es hora de correr! Bueno, chicos, estamos en este juego de... ¡Hola! ¡Bestia! ¡Ay, qué es esto! ¡Oh, este es mi tío! ¡Hola, tío! ¿Ya me compraste diamantes? ¡No! Bueno, ahora sí ya. Ahora sí voy a explicar de qué trata este juego. Bueno, este juego trata de... Tenemos que... ¿Saben qué? No me importa. Vamos a jugar. Yo tampoco ni siquiera sé de qué trata. ¡Entren! ¡Rápido! ¿Pero por qué no quieren entrar? ¡Ay, nos falta más gente! Tenemos que buscar un lugar para poder jugar todos. Todos, abrazaditos como hermanos. ¡Venga, gente! ¡Chigadme! Vamos, chicos, sean por acá, por acá. Vengan, chicos, vengan. ¡Entren! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la bestia! A ver, este juego dicen que es de terror. Yo no lo sé. Espero que sea de terror. ¡Oh, no! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡No! ¡Pero por qué tú! ¡Ven, pipí! ¡Ay, no! Me siguió de raro. Bueno, chicos, raro. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Dice... Nuevo objetivo, mirar la televisión. ¡Uh! Eso es muy fácil. Ven acá, ven acá, raro. Siéntate acá. A ver, no veo ni madres. ¿Qué dice acá? ¡Pero permiso! ¡Permiso! ¿No ves que estoy leyendo la TV? ¿Buscas un trabajo? Bueno, tienes suerte. FC está buscando ayuda. ¡Oh! ¡Yo! 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 ¡Yo quiero trabajar! ¡Quiero trabajar! ¡Quiero trabajar! ¡Quiero salir de lata! ¡Yo estoy cansado de vivir con mi tío! Ok, dice que tenemos que ir a trabajar. Cosa rara. ¿Estás listo? Sí. Tenemos que llamar al restaurante. Oye, ¿por qué tienes una boca tan grande? Vamos a llamar. ¡Pero déjame hacer las tareas! Dice... ¡Gracias por llamar a Pollo Frito! Hogar del mejor Pollo Frito. ¿Cómo puedo ayudarte esta noche? ¡Pues quiero trabajo, mocoso! Dice... ¡Oh, sí! Todavía está disponible. ¿Ya estás interesado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero trabajo! ¡Quiero dinero! ¡Dinero! ¡Oh, sí! Podemos hacer que te establezcas bien. ¿Sabes qué significa cosa rara? ¡Por fin vamos a trabajar! ¡Oh, sí! ¡Dinerito, dinerito! Por supuesto, estaré allá. Gracias. Que tengas una buena noche. Bueno, cosa rara. Parece que ya tenemos trabajo. ¡Así de fácil! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Somos nosotros! Estamos en nuestro carro del año. Ok. Oye, espera un momento. ¿Hay alguien dentro acá? ¿Hay alguien dentro? ¡Acabo de ver a alguien dentro! ¡Ey, ven acá! ¡Quiero ver cuál es su interior! ¡Oye, mira! Las cosas no han sido las mismas por mucho tiempo. Ten cuidado en este lugar. ¿Qué quieres decir con eso? Que ya valimos ver. Pronto lo entenderás. ¡No! ¡No quiero saber después! ¡Dímelo! ¡Dímelo, viejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue el viejo! ¿Te lo comiste? No. Chatea con el empleado. Oye, mira. Hay una persona normal. ¿Qué hice? Te hablé por teléfono sobre el trabajo. Llegaste a mi momento correcto. Nuestro viejo amigo que trabajó aquí ha estado desaparecido. ¿Cómo? Espero que tu amigo esté bien. De todos modos, gracias por la ayuda. Comenzaré. ¡Ok, ya! ¡Rápido! ¡Quiero mucho texto! ¡Quiero trabajar! ¡Quiero dinero! ¡Quiero comprar mi PlayStation 5! Ya. Largo. Largo. Vete por tu casa. No te quiero. Ok. Cosa rara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tú sabes? Yo, la verdad, no sé ni madres qué es lo que tenemos que hacer acá. ¡Ah, mira ese fondo! Hola. No, ya me dejaron solo. Ya me dejaste solo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, loco? Oye, oye, oye. Escuché que alguien abrió la puerta. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah, es un cliente! ¡Ay, me asustaste! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vale! ¿Puedo tomar su... Pero déjame trabajar. Cosa rara. No. Ok. ¿En qué te puedo ayudar? Eh, sin cara. ¿Te pondría un cubo pollo? Sí. Un pollo, un pollo. Será 4.99. ¡Qué rico pollito! Pon dinero en la caja registradora. Ok. Vamos a poner el dinero en la caja registradora. Obten comida de cocina. ¡Oh, sí! Es hora de alimentar a la gente. Mira, tengo un pollito frito. ¡Pallito frito! Pero, Dios mío, déjame hacer toda la chamba. Oye, yo también quiero trabajar. Cosa rara. Bueno, el cliente dice muchas gracias. Bueno, solamente por esta vez te voy a perdonar. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Adiós, papu. ¿Tú de nuevo? Ya, déjame trabajar. Cálmate, bro. Cálmate. Escúchame, escúchame. Vamos a trabajar juntos, ¿ok? Pero no me quites mi trabajo. Yo también quiero trabajar. Mira, un cliente. ¡Ay, lárgate, mi cliente! ¿Puedo tener un poco de pollo, por favor? Solo los palos. Sí, sí, sí. Pollo, 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 pollo. Pollo, pollo, pollo. Amigo, tú recibe dinero y yo voy a cocinar pollo. Ok. Sí, voy a cocinar mi pollito. Mucho pollo. Ven acá. Mira, pollito. Pollito. Pero, ¿es en serio? Yo le iba a dar el pollo. Me, no puedo trabajar. Este voy a hacer toda la chamba. ¿Sabes qué? Ojalá venga alguien que te mande con San Pedro. Oh, sí. Ven acá, ven acá. Bienvenido. A Mac, pollo. ¿Qué? FBI. Oh, 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 oh. Amigo, amigo, amigo. Esconde la carne. Quiero que ya se dieron cuenta. Hola, ¿puedo tomar su orden? Hola, empleado. Es el agente. Quiero advertirte sobre algo muy rápido. ¿Qué pasó? Pero habla rápido. Mucho texto. Ok. De acuerdo. Lo que quiero advertirte es que hay un animal extraño por aquí. Que está haciendo que la gente se pierda. Déjame chambear, maldito. Vamos por el pollo. Pollo, pollito, pollito. Ven acá, ven acá. Al fin te voy a alimentar. Ok, señor. Ahí está su asquero, su pollo. Ahora sí, lárguese. Que tengas una buena noche. Ok, como sea, como sea. Lárguese, lárguese. Al fin, mi primer cliente. Y no este tarado que me quita a todos los clientes. Ya, amigo. Ahora sí. Ahora sí, en serio. Me voy a jugar Fortnite. Voy a ver mis novelas. Voy a jugar Free Fire con mi tío. Así que, buena suerte en el trabajo. Lo necesitarás. Adiós, causa. Ahora sí. Ay, no. Es en serio. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ah! Espera. Corre, 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 corre. Oh, sí. Bueno, amigo. Tú chambeas. Yo voy a ver cómo chambeas. Hola, señor. Bueno, mientras mi compañero va a preparar un pollo. Pero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué es tan guapo? Y tan sexy. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡La cocina! ¡La cocina! ¡No! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¿Qué pasó? ¡No! Me van a despedir. ¿Cómo se sucedió? Es que, de verdad. ¿Cómo pasó todo esto? Si todo estaba bien. Yo pienso que tú deberías quedarte a chambear acá. Mientras yo me voy a mi casa a vivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Oye! ¡Tú tienes que trabajar! ¡Ay, no! Ya se escapó. Ya voy a tener que trabajar solo. ¡Ay! En serio, de verdad. En serio. Ni siquiera limpio mi cuarto. Y voy a limpiar en este juego. ¿Es en serio? ¡Listo! Ya está ya. ¿Qué sigue? ¿Ahora sí ya puedo irme? Es que ya me aburrí de chambear. ¡Ah, lol! Era afuera. ¡Ay! Pero yo que voy a saber que es afuera. ¡Ay! ¡El viejo! ¡Hola, viejo! ¿Cómo estás? ¡Me asustaste, bro! ¡Viejo! ¡Viejo lesbiano! ¡Me asustaste! Te advierto, chico. Sal de este trabajo lo antes posible. Estás corriendo un gran riesgo de trabajar por la noche. Pero es que necesito mi dinero para comprar mi Playstation. Bueno, amigo. Yo creo que ya tenemos que irnos. Ya hemos trabajado mucho el día de hoy. Suficiente chamba por el día de hoy. Así que vamos a jugar Fortnite. Creo que olvidé la llave de mi coche. Necesito buscarla. ¿Es en serio? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué es esto? Te advertí. Te advertí. Te advertí. Pero... ¿Oye? ¿Tú has hecho esto? Entonces, ¿quién ha hecho esto? ¡Oh, la bestia! ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero quién está derramando ketchup en el suelo? ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡El anciano! ¿Y mis diamantes de Free Fire? ¿Ahora quién me va a dar mis diamantes? Amigo, tenemos que llamar a la policía. ¡Llama, llámalo! ¡Llama a la policía! ¡Llama, rápido! ¡No! ¿Cómo que no funciona? ¿Es en serio? No, 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 amigo. No, amigo. Tenemos que irnos de acá. ¡Oye! ¿Qué? Espera, espera, espera. Esto ya es muy raro. ¿Cómo el cuerpo va a desaparecer? Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los miembros del canal. En serio, muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!